Y con esto ya se formaliza la acta de cheque, que esto es parte de lo que nosotros nos habíamos comprometido desde un inicio. Yo me comprometí en mi campaña a crear una eje municipal, una eje que los vecinos y vecinas supieran cuál es el representante legal, que si las cosas no funcionan supieran con quién reclamar, porque ese es el problema cuando las ejes son de Santiago, no tienen un representante legal acá y en consecuencia cuando las cosas no resultan no tienen cómo ubicarlo. Aquí lo importante es que la plata llegue donde tiene que llegar, que los vecinos queden satisfechos con su trabajo y que nosotros también como municipalidad cumplamos con los que nos comprometimos. A esto nos comprometimos, a crear una eje municipal y hoy día ya llevamos más de 200 techos reparados, más de 200 techos reparados. Así que nos mandamos un saludo, Jacqueline nos despedimos, los vecinos también y agradeciendo a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias.